Estar de tiempo, todo se va a olvidar Pero ellos no comprenden Que estoy desesperado Que me siento acabado Que ya no puedo más Que tú eras mi esperanza Que tú eras mi alegría Y que sin tu cariño Solo voy a quedar Puedo comprar las cosas Seguir a este mundo Y si me da la gana Puedo comprar amor Pero con qué dinero Voy a comprar la risa Que tu boca bonita Siempre me regaló Puedo comprar las cosas Que quiera de este mundo Y si me da la gana Puedo comprar amor Pero con qué dinero Voy a comprar la risa Que tu boca bonita Siempre Me regaló Gracias Gracias